Señoras y señores, buenos días. En esta noche, no, en esta mañana gris, con esa llovizna persistente, la voz de Martín Angiolini para decir este... Humedad, llovina y frío, mi aliento en pan y el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Monte, dígalo. Café, la humedad, billar y reunión, sábados con trampa, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábados con trampa, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que las cuentas de tus noches le enseñaron. ¡Oh, mi día! ¡Oh, mi día! ¡Oh, mi día! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Son buenos! ¡Bravo! ¡Qué disparate! ¿Por qué no van de gira, chicos? ¡Sayan de gira! ¡Qué bravo! Cuando decían trampa, había varios que se escondían acá. ¡No, no! ¿Viste que dice sábados con trampa? Se escondían atrás de los romperos. ¡Salió preciosa! Escuchame. ¿Qué le decía Lucía? Perdón que no te escucho. ¡Que le salió precioso! A Lucía le gustó, ya estamos hechos. Muchas gracias. Cacho Castaña, alegría. Vamos a ponerle alegría a la mañana porque vuelve el loco a Abreu. ¡Un loco a Abreu! ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco a Abreu es loco! ¡El loco a Boston River! Esos 42 años ya dijo también que si llueve y hay barro no juega. ¿Ah, no? No, porque no consiguió bastón con tapones largos. ¡Qué guarango! 29 clubes, ¿no? ¡Buen día, Bolsonaro! ¡29 clubes, 30 con la selección uruguaya! ¡Todo bien! Tenemos la visita acá de Facchinetti. Buenos días, Facchinetti. ¿Cómo estás? Venga a saludarme, Facchinetti. Venga a saludarme. Venga a saludarme. Comandante el jefe. Se busca partido Blancos y Colorado sin concertación. El partido de la concertación, que lo iban a usar para trabajar en Montevideo juntos, Blancos y Colorado, y el partido de la gente para ganarla al frente, no llegaron a los 500 votos. Ajá. Entonces no se puede presentar el partido de la gente y Novik ofrece el partido, el partido, no se puede presentar el de la concertación y Novik ofrece su partido, el partido de la gente, para que hagan ese trabajo. Elgardo Novik puntualizó que no es una estrategia contra el Frente Amplio. ¡No! ¡No, no! ¡Mirate! Que quede claro, el objetivo de la concertación no es contra el Frente Amplio. No es que queramos que el Frente Amplio se vaya, queremos que no se quede. Bueno, Novik está ahí remando como loco. Mujica hará campaña con dos figuras de recambio en el MPP. Ahí está, se va en el Fusca. Se va con Yamandú Orsi de gira por el país a juntar votos para las elecciones y con el Pacha Sánchez. Vamos de paseo. En un auto feo. Auto feo no, papá, está de novela. Señor, señor. Escuchá, Lucía, nos vamos de gira. Hacete unas pascualinas ahí. Sí, unos futbolines que nos vamos con el Pacha. Así no gastamos en el camino. Monte, y hablando de intendencia, va por ahí también la cosa. Hablando de intendencia, va por ahí la cosa. También, también. Y cambió la... Y en el Pacha, desde el MPP. El Pacha va de intendente. Y la canción en realidad tiene razón el director. No es más, vamos de paseo, pi, pi, pi. Vamos de paseo, pi, pi. Señor, señora, ¿por qué es el motor? Me babeo. La Calle Pau propone un Uber de autos oficiales. ¿Cómo? Vieron que en los ministerios y en todas las cosas públicas hay autos para los jerarcas y para la gente que van y llevan. Entonces, un auto está todo el día para un jerarca y cuando no está, está ahí el cohete. Entonces, la Calle Pau propone que haya un sistema como Uber. Que cuando lo precisan, lo llaman. Y no tendría por qué haber un auto dedicado todo el día a los mismos funcionarios, sino que el mismo vehículo podrá atender a varios funcionarios. Y funciona como el Uber. Claro. Como un Uber, pero interno, de ahí. Creo que los jerarcas tienen que usar los autos que haya disponibles y si no, los particulares de cada uno. Es decir, que se manejen. ¡Guau! Ahí va. Los comedores escolares pedidos ya. Javier Sánchez, de 43 años, demostró ser el noveno hijo de Julio Iglesias. ¡No! Gracias a una prueba de ADN. ¡Tatita! Está cabeza a cabeza con Maradona. Está compitiendo con Maradona y Lugo, el de Paraguay. ¿Te acordás? ¿Te acordás de eso? Tremendo. Era tremendo. ¿Lugo fue? Lugo era impresionante. Por Dios. Julio Iglesias tendría que cambiar la canción esa... Me olvidé de vivir. Quiere decir, me olvidé de ponerme preservativo. Me olvidé de ponerme preservativo. Como Maradona. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va. ¡Qué tremendo! Me presenté de nuevo con la misma piedra. ¡Qué buenísimo! Se tropezaste, viejo. Encapuchá el muñeco porque... Bueno. No, por el frío, por el frío, por el frío. Juicio Montes. Sin filtro. No, por el frío. Juicio Montes. Muñeco, digo, por el niño. Un viernes sin filtro. Y la capuchón, capuchón la minícula, Julio. Este, bueno. Lanzan perfumes de obras maestras del Louvre. ¡Opa! Lanzan perfumes con las obras maestras del Louvre. El Louvre, camarógrafos. ¿Qué es el Louvre? El Louvre es un museo. ¿Museo? Porque yo hablo en latín. Es el museo más famoso del mundo. Está en París. Muy bien. La ciudad de Luz. ¡Opa! Este, es un gran museo donde hay muchas obras. No están todas bien cuidadas. Porque yo fui, estaba a la velu de Milo, esa, a la velu de Milo. Le faltaba un brazo, digo. Bueno, yo le dije, Franchutti, por lo menos hacerle mantenimiento, le digo. Claro. Algún brazo ortopédico, lo que sea. A la Efigie le faltaba la nariz también, ¿no? A la Efigie le faltaba la nariz, digo, capaz que está. No sé las costumbres de él, pero bueno. Lanzarán perfumes de obras maestras del Louvre. Llega tarde el chiste. Como las obras maestras inspiran al perfumista, digamos, al olorista, no sé cómo se le llama. Como un perfume de la Mona Lisa, por ejemplo. Por ejemplo, entonces hay De la ninfa con escorpión, que es una obra de Lorenzo Bartolini. Para ustedes les hablo, chicos que no saben. Opa. Que fue adaptada y utilizando heliotropo y jazmín aderezado con ámbar y almizcle. Son los aromas que forman la fragancia. Heliotropo es pariente del hisopo. Bueno, San José el carpintero, que es otra obra de George de la Tour. Contiene una nota profunda de madera, de cedro, infundida con verbena, vallas rosadas. Después está la famosa, la que tú decías, la Venus de Milo. Sí. Venus de Milo, que fue interpretada por Christopher no sé cuánto, que es el perfumista, utilizando mandarina, jazmín, ámbar. ¿Viste que en jazmín están todos los perfumes? Están todos los perfumes. Y el ámbar también, ¿eh? Y el ámbar también. Están en ámbar. ¿Qué notas tendría su perfume? Yo tendría notas de café, por ejemplo. Ah, mirá. Muy bien. Notas de café. Notas de café. Y ya estamos trabajando acá porque se está haciendo la versión uruguaya. Ah, bien. En todas las obras de arte uruguaya ya sacaron el perfume del cuadro de Blanes de los 33 orientales. Ah, ¿sí? Que viene con olor a la patilla de la valleja. Después tenés este... El de la carreta. ¿Viste la carreta? Sí. Que viene con olor a popó de los caballos. No. Después te vienen... De los bueyes, de los bueyes. Animal, bueyes tiene, no caballos. Después tenemos el cuadro de Figari, que se llama Candombe. ¿Viste que Figari estaba negro? Siempre Candombe, escena de Candombe. El cuadro Candombe, que ya te viene con el aroma de Jambocqueña y Sarabanda después de las llamadas, de todos juntos. Está el David, el David, que está en la intendencia. Ah, sí. Bueno. Ese te viene con aroma... Juicio. A garrapeñada, porque hay mucho garrapeñero. Ah, mirá. Y la pintura de Pepe y Lucía. Zafamos, ¿eh? Zafamos con esa. Con el David, zafamos. Ya hay varios que dijeron acá, pero él no... Monte, y la pintura aquella de Pepe y Lucía, ¿qué aroma tendría? Ella tiene olor a vallo de requellón. Bueno, detenido por hacerse pasar por Messi y tener relaciones sexuales con 23 mujeres. ¡No! Conocido... Reza Paratej, conocido como el falso Messi por su parecido físico con el 10 argentino. Se cortó el pelo y se dejó la barba para intensificar su parecido con el crack. Gracias a ello organizaba encuentros sexuales con aquella fan que se acercaban a fotografiarse con él. Así tuvo relaciones con 23 mujeres. ¡Qué bandido! Como quien dice, armó lío. ¡Pah! ¡Ah! ¡Muy bien! En realidad, en realidad pudo concretar... Él encontró 33 mujeres, pero pudo con 10, con 10 menos, con 23, porque hubo posición adelantada. ¡Ah! 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 Se apuró a invitarlas, se apuró a invitarlas. Eso es para lo que dicen que Messi no gana nada. Yo una vez lo hice acá, para conseguir más éxito con las chicas. No, no se aprovechó. Lo disfracé de pato. ¡De pato! Me hice todo, corte de pato, me hice todo. ¿Y? ¿Cómo le fue? Arranqué para la casa de Anita. Me cobraron todo lo que bebía el pato del 94 a la fecha. Eso sí, reconozco que después me gané todo. ¡Opa! 65, 75 años, pero gané como loco. Señores, me voy a preparar las cantadas y hoy me voy a Paysandú después de acá y actúen en Florencio Sánchez. ¡Por favor, vayan! Lunes, Marte. Lunes, Marte, yo llegaré. ¡Qué bueno, qué bueno!